Ecuadorianos, despidos masivos en el sector público, sobre todo en el sector salud. Cuando el gobierno de Guillermo Lazo había jurado que iba a haber estabilidad laboral, sobre todo para todas las personas que se enfrentaron en primera línea contra el COVID, contra toda esta enfermedad, etc. Sobre todo iba a haber estabilidad laboral, pero su fijación, su obsesión por enfrentarse al Estado obeso, que no merece ni el menor análisis, porque no existe, hizo que despidiera a cientos y cientos de trabajadores, no solo en el área de salud, sobre todo en todo el sector público, porque él cree que va a conseguir un ahorro por despedir gente. Lo que no sabe es que hay una ley macrofiscal en la cual dice que los ingresos permanentes financian el egreso permanente. Es decir, los ingresos tributarios, los ingresos que vienen en función de los impuestos, financian los sueldos y salarios, los egresos permanentes y los bienes públicos de consumo. Si por mejorar la economía el ingreso permanente incrementa, proporcionalmente incrementa el egreso permanente, pero jamás el egreso permanente va a estar por encima del ingreso permanente, porque eso provocaría una catástrofe en el sector público. Entonces, por esta ley macrofiscal no sucede lo que se llama Estado obeso, pero por el fundamentalismo del mercado, por el gobierno neoliberal, por la obsesión de este presidente, hizo que se despidieran muchísima gente del sector público. Lo peor de todo es que dijo que iba a equipar hospitales, contratar profesionales en salud, mejorar la eficiencia del sistema de salud, porque supuestamente la salud era la primera, pero vemos que hizo todo lo contrario. Con estos despidos masivos, lo único que va a provocar es mayor desempleo, mayor pobreza y mayor desigualdad, sobre todo porque se va a contraer la demanda agregada, ya que todos estos cientos y cientos de servidores públicos ya no van a tener poder adquisitivo, ya no van a tener liquidez para demandar bienes y servicios. Si no tiene la liquidez para demandar bienes y servicios, ¿en qué sector creen que va a afectar? Eso, al sector privado, porque las empresas nacionales ya no van a poder producir más porque va a caer la demanda, es decir, va a caer sus ingresos y por lo tanto, por ende, no va a haber mayor contratación de fuerza de trabajo porque van a acumular stocks, o sea, van a acumular producción, entonces no van a tener necesidad de contratar más personas para producir más. Y lo único que ha acumulado son las reservas internacionales. No hay ninguna correlación directa que a mayor reservas internacionales, mejor bienestar para el país. Eso simplemente, compañeros, es la supremacía del capital sobre el ser humano. Cuando necesitamos tanto, tantos recursos para el sector salud, para el sector educación, etcétera, la infraestructura que se está cayendo, la vialidad que se está destruyendo, esa falta de equipos, maquinarias, tecnología. Y lo que hacemos es dejar en reservas. Tenemos por encima de 9 mil millones de dólares en reservas internacionales que no sirven absolutamente para nada. En vez de traer esos recursos para generar mayor inversión pública, para estimular la demanda agregada. No leyes privatizadoras, que eso no va a crear mayor riqueza ni mayor ingreso, ya que la inversión es igual a creación de activos, activos que generen retornos de inversión. Y privatización es igual traspaso de activos. O sea, no se crea un nuevo activo que genere este retorno, sino simplemente el sector privado va a trabajar con estos activos y la rentabilidad se va a ir a unas minorías. Debemos tener siempre claro estos conceptos. Por ejemplo, en los países nórdicos, el empleo del gobierno es del 30% del empleo total. Tenemos por ejemplo Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, Finlandia, Estonia, Francia, Lituania, etcétera, Canadá. Pero bueno, esos países para esta visión ortodoxa, no liberal, tienen que ser comunistas porque es por encima de un gran porcentaje. Aquí en el país solo es el 10%. Por eso no tenemos el estado obeso, por la ley macrofiscal. También los ingresos no permanentes, los ingresos no permanentes son los ingresos que no son sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, ingresos petroleros, monetización de activos, etcétera. Son ingresos que no son sostenibles en el tiempo. Financian los ingresos no permanentes. Por ejemplo, el plan anual de inversiones y una mejor renegociación de la deuda externa. O sea, con mejores intereses hacia el país. No se ha hecho absolutamente nada. Tenemos ingresos petroleros. Vamos a tener ingresos por 1.500 millones de dólares y no se ha hecho ni una sola hora. Se sigue el desmantelamiento del estado. Se sigue la eliminación de programas sociales. Se sigue con la eliminación de subsidios, reducción del gasto público, del gasto social, de desarrollo productivo. ¿Hasta cuándo ecuatoriano? Vamos a seguir con este gobierno nefasto e inoperante. Se supone que había acabado la larga y triste noche neoliberal, pero todavía sigue destruyendo familias. Despedimos gente del sector público. Queremos achicar el estado. Reducimos el gasto público, los subsidios, la inversión pública, etcétera. Pero tenemos 7.600 millones de dólares afuera en evasión de impuestos. Es un prejuicio para el estado. El estado deja recaudar esa cantidad. Ya no más a un gobierno en función de los desiles más ricos de la población. Necesitamos un gobierno en función del 100% de la población. La redistribución del ingreso y la riqueza, a veces desde abajo hacia arriba. No la economía de la filtración. Porque los de abajo son los que van a consumir y van a demandar más. Y son los que necesitan más. Decía John Maynard Keynes, la justicia social es un mecanismo para generar empleo. Un consejo. Hagamos políticas en función de todos ellos. No de los que quieran seguir evadiendo impuestos y los que quieran seguir acumulando. Un abrazo fuerte. Gracias por seguirnos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y comparte esta noticia a tus contactos. Recuerda, no te quedes con esta información. Difúndela.